¿Qué pasa algo? ¿O ocurre algo? Que es una experiencia de percepción completamente diferente. Porque ahí hay también luz, e incluso en la sombra más negra posible también hay luz. Y entonces hay quienes dicen que la sombra es luz. La sombra tecnológica no es sombra. Si yo tengo la sombra de la victoria, todo, y hago la foto de la sombra de la victoria.